9, 9, generación 9 Si, 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 eso, eso, muy bien Bueno, necesito que me regalen un bombito adelante Me voy a la una con el pie derecho Bueno, me voy quedando y voy al lado Marjando, derecha Eso, muy bien Uno, cabina ¿Y cómo está mi gente? A mi me invito una amiga Y Amelia, vamos para que hagamos aeróbicos Y me animé Y la verdad que me ha servido mucho Yo la semana que no pueda ir Yo paso enferma Enferma, pero esto es salud Bueno, ¿qué van a hacer en la casa? Sí, sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora vamos a transmitir esa ropa que está mojada Siento fuerzas, más ánimo para las cosas, para hacer las cosas Eso sí, que no puedo dejar de hacerlos Me hace falta ya Y la profesora que es muy adorada con nosotros Ella es mi querida Para mi salud Para mi salud trae muchos beneficios Porque en realidad me he sentido mucho mejor Porque a veces siento dolencias en mi cuerpo Y desde que empecé a hacer mis aeróbicos Me he sentido espectacular, bien Y le digo muchas de mis amigas Vengan que esto es muy bueno Para su salud No es porque van a ir a rebajar Porque muchas creen que van a venir a rebajar No, es por su salud Bueno, los beneficios son mejor salud Y lo que pienso es que este es un programa muy chévere Que lo apoya Indeportes Antioquia Y que no tiene edad para que cualquiera pueda asistir a él Nos han enseñado muchas cosas Que uno en realidad en la casa no lo hace Sí, porque muchas veces uno le da pereza Sí, hacerlo en la casa Porque se siente solo Pero en cambio uno con compañera Se siente como animado Con más actividad Con más emoción para hacerlo Sí Entonces eso es lo que me ha tenido Como más tranquila y relajada Que entre más gente hay Yo se sienta uno mucho mejor y feliz ¡Por su salud! ¡Por su salud! ¡Por su salud!